¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mira, sí, tengo aquí un booth de la compañía mía Meuro Elite Nutrition, que es de preparación física y nutrición, aquí con Juan Manuel Márquez, que esperemos que se parezca el día de hoy, ¿no? Oye, mencionando, tú eres parte del equipo de Juan Manuel Márquez, pues todo el mundo nos especulamos cómo va a ser su futuro, cómo ya lo decidieron algo. Bueno, Juan me dice que está pensándolo, pero yo creo que sí pelea una vez más o dos quizás, pero realmente el que decide es él. Parece ser que se están programando algunos eventos y ya él tendrá la decisión a ver qué sigue. Yo quisiera que estuviese una pelea más, quizás dos, pero ya él tendría que hacer esa gran decisión. En lo particular, tú como parte del mundo del boxeo, no hablando como parte del equipo, ¿contra quién te gustaría verlo a él? Me gustaría verlo contra Miguel Cotto, Amir Khan o Dani García. Sería buena pelea. Mucha gente se ha preguntado la edad de Juan Manuel Márquez, obviamente tú has sido parte del proceso de ese tremendo cuerpo que habíamos hecho en las últimas peleas. ¿Todavía tiene Juan Manuel físicamente para... Él está muy bien físicamente, no tiene lesiones, físicamente está muy bien, se cuida mucho, lo cuidamos, lo protegemos, lo preparamos bien. Yo creo que la edad hasta ahorita no ha sido un factor agravante, pero más que nada, yo creo que lo que él tiene un poquito más es quizás un poquito de cansancio mental. Él yo creo que ya tantos años en el boxeo quiere quizás disfrutar un poquito más de su familia, sus hijos y bueno, pero físicamente él está muy bien y realmente no es un factor. El proceso, esta adaptación que ha tenido desde que te entrena contigo, ¿ha cambiado? ¿Cómo lo absorbieron desde la última etapa de trabajo? Bueno, mira, al principio cuando empecé con Juan, en la de 2011, con la de Paquiao 3, Juan estaba muy limitado a ejercicios, realmente no hacía gimnasio de pesas, no hacía ejercicios de la fisiología, hacía muy pocas cosas, boxeo, correr, lo que sirve mucho al nevado. Entonces se cambió mucho su estructura de programa, se planificó, se hizo un trabajo ya formal de ejercicios de pesas muy específicos, bolas medicinales, una planificación muy diferente. Claro, el cuerpo, como una esponja, absorbió bien y cada año ha sido mejor. Cada preparación es muy diferente puesto, cada rival es diferente, hay que ponerlo a entrenar dependiendo del rival y dependiendo las etapas de, digamos, cuántas semanas tenemos antes de una pelea. Por lo regularmente son 10 a 12 semanas. Por último, ¿a ti te molesta todo eso que ha salido desde que tomaste en la preparación de Juan de Márquez a tu cargo? ¿Eso de los rumores, todos los malos dichos? Bueno, tú sabes que como todo, la gente tiene derecho a opinar, pero como te digo, la gente se me ha acusado desde el principio con Juan Manuel, con todos mis boxeadores, tengo más de nueve campeones mundiales y nunca se me ha podido comprobar nada, nunca hemos hecho nada ilegal en el boxeo. Entonces me molesta mucho porque simplemente hablan sin tener ninguna evidencia. Y bueno, tú sabes, aquí estábamos firmes y seguimos creciendo y ya aprendí a, como decimos, a ignorar esos grandes rumores. Realmente ya no me molesta, lo contrario.